La semana ha comenzado con caídas en las bolsas europeas después de que Wall Street se dejara el viernes pasado un 2% de media a estas horas los futuros están prácticamente planos al otro lado del Atlántico. El IBEX 35 en estos momentos cede un 0,3% y se sitúa en niveles de 8.860 puntos. Hoy tenemos que hablar de un protagonista o un conjunto de protagonistas claramente, el sector retail porque la británica ASOS ha anunciado un profit warning, se está desplomando en torno a un 40% y arrastra a prácticamente todas las compañías del sector. Inditex es uno de los peores valores del IBEX 35, se deja ahora un 3% debido a este motivo. Dicen los analistas que las empresas que venden online, como es el caso de ASOS, también están sufriendo la crisis del sector y que eso hace esperar que las ventas online no compensen las malas ventas que se están dando en las tiendas físicas. H&M también está cayendo con fuerza en torno a un 6% en el día en el que ha publicado sus ventas del cuarto trimestre fiscal, unas ventas que han estado por encima del consenso de FATSET. Esto en cuanto a la protagonista clara de la jornada que es Inditex y hay otro protagonista como Indra que está cayendo a estas horas un 4% después de que Morgan Stanley haya recomendado su valoración y su consejo. Ha bajado la recomendación hasta infraponderar y su precio objetivo hasta 9 euros desde los 12 euros anteriores. Estas son las cosas más importantes en estos momentos. Arrancamos una semana con caídas, una semana que va a estar cargada de citas importantes, de citas relevantes como esa reunión de la FED cuyas conclusiones conoceremos el miércoles. Espera una nueva subida de los tipos de interés. Hay también reunión del Banco de Inglaterra el jueves y el viernes cuádruple hora bruja, vencimiento de opciones y futuros a ambos lados del Atlántico. Dicen los analistas de Bolsa Manía que de haber ralí navideño sería a partir del viernes y hasta Reyes. Vamos a ver si llega difícil.